Muy buenas gente, estamos aquí en Huston Y bueno, vamos con la segunda parte de este logro oculto Para poder conseguir el dorso tan ansiado que todos buscamos Así que nada, bueno, si visteis el vídeo anterior Cosa que os recomiendo hacer antes de ver este vídeo Pudisteis comprobar que ya nos daban un adelanto, un pequeño adelanto De cuál sería la forma de desbloquear el siguiente puzzle, ¿vale? Que viene a ser Isera y tirar Eclipse Lunar sobre Isera Para poder entrar en el puzzle número 2 Así que nada, vamos a darle cañita en modo práctica Vale Vale Aquí el puzzle Vas a tener que igual necesitar ayuda de una calculadora La calculadora de móvil mismamente Para poder hacer un poco la primera fase del puzzle Luego ya es meter una combinación de números y listo, ¿vale? Entonces, pues bueno No tiene tampoco mucho misterio, ¿vale? Vale Vale, ya tenemos todo lo que necesitamos Pues esto mismo Hasta la moneda Aquí Barros Hasta la moneda de Barros Pues nada Vamos a comerciar esto mismo Y ya está A la vuelta hacemos sobre crecimiento Y fuera Sobre crecimiento Ya tenemos Ahora sí que tenemos Antes no teníamos porque necesitábamos el estimular Pero ahora sí ya lo tenemos A ver si buscamos algún... Vale, perfecto Iba a decir esto gusto Pues nada Un par de turnos ya podemos acceder al puzzle Perfecto Perfecto Lo podemos hacer ya Así que... Let's go Vale A ver Cosas que tenemos que entender ¿Vale? Aquí por ejemplo Me ha salido Me ha salido bastante bien Porque tú te tienes que fijar Tienes por un lado La pateadora de la sangre Y por otro lado Neptulón ¿Vale? Tienes que fijarte En los esbirros que hay en medio De los que aparecen aquí en frente Los que tienes en medio Y también contar con los esbirros De la izquierda y de la derecha O sea Tienes que calcular Hacer el cálculo Que te voy a comentar a continuación En base a... A eso ¿Vale? Vas a tener que hacer el cálculo De la pateadora de la sangre Hasta Neptulón Contando con que También cuenta el Draco Volcánico ¿Vale? Puede que te salga Yo que sé La pateadora aquí Y Neptulón aquí Y tengas que hacer el cálculo De todos los esbirros Que hay en medio Contando con ellos dos también Puedes... Lo mejor Pues lo que nos ha salido Por ejemplo Es lo ideal Porque... Porque bueno Es menos esbirros Los que tienes que sumar Es una tontería Pero bueno Puedes darle aquí Para que refresque 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 En este caso No lo voy a hacer Porque... Porque bueno Me ha salido bastante bien En este caso Solo tenemos que contar Tres esbirros Pero bueno Que a ti te va a salir Algo diferente Eso es lo que quiero Que entiendas ¿Vale? Y la segunda parte Que quiero que entiendas Es que Lo que veis aquí Representa Unas razas ¿Vale? Esto sería bestia Esto sería demonio Esto sería pirata Esto sería dragón Esto sería murloc Eh... No, perdón Elemental Esto sería demonio Y esto sería demonio ¿Vale? Entonces Tú lo que tienes que hacer Básicamente es contar Desde aquí Hasta aquí Esto sería Raza pirata Estas cartas Tienen un orden Numérico También, ¿no? La que es demonio Sería uno Esto dos Que representaría robots Elementales tres Bestias cuatro Piratas cinco Eh... Dragones seis Javaspeen siete Totem ocho Eh... Amalgama Que contaría como todos nueve Y esto diez ¿Vale? El murloc O sea, el murloc cero Eh... Creo que sería cero ¿Vale? Porque tienes que hacer el cálculo Del uno Del cero al nueve ¿Vale? Entonces, pues bueno ¿Qué tenemos aquí? Pateadora Que se correspondería Con la carta número cinco Tenemos dragón Que se correspondería Con la carta número seis Y esto Que se correspondería Con la carta número tres Porque es un elemental ¿Vale? Entonces, pues bueno Eh... Sería sumar Tres Más cinco Más seis En este caso ¿Vale? Que, eh... Pues bueno Nos daría Pues catorce ¿Vale? Y te tienes que quedar Con el número final ¿Vale? Ya digo Esto me está saliendo a mí Pero a ti te puede salir Algo completamente diferente ¿Vale? Pero es simple ¿Vale? Pateadora Número... Número... Cinco Las cartas siempre te van a aparecer En este orden Dragón número seis Y elemental número tres ¿Vale? Entonces catorce Nos quedamos con el... El número cuatro Del final Y el número cuatro Sería esto ¿Vale? Tenemos que tirar esto aquí Y ahora tenemos que sumar Toda la defensa De estos tres esbirros Que hemos mencionado Pateadora Draco Volcánico Y Neptulón ¿Vale? Entonces pues bueno Te ayudas de una calculadora Mismamente Y... O de... Pues sí De lo que tengas a mano Que te ayude a sumar En condiciones Mil setecientos Cincuenta y cinco Es lo que me da a mí La defensa de estos tres esbirros Entonces Tengo que coger Los tres últimos dígitos Y darles la vuelta Setecientos cincuenta y cinco La inversa sería Cinco cinco siete Cinco cinco siete La carta cinco Que hemos comentado Que es esta Cinco Cinco Y siete Que es el javaspin ¿Vale? Vale Y ahora pasaríamos A sumar el ataque Cuatro siete ocho Más Siete Tres siete Más Cinco ocho uno Mil setecientos noventa y seis Y hacemos lo mismo Darle la vuelta A los tres últimos dígitos Por lo tanto sería Seis nueve siete Seis nueve siete Sería esto Nueve Y el siete Que se correspondería Con esto ¿Vale? Vale Sabemos que está correcto Cuando te aparece El crono rompedor Y el bucanero En este orden ¿Vale? El crono rompedor A la izquierda Y el bucanero A la derecha A partir de aquí Es meter una simple combinación Que te dejaré En la descripción del vídeo Para que la puedas copiar Es simplemente Meter una serie De combinaciones La primera sería Dos Nueve Uno Tres Nueve Nueve Siete Dos Nueve Uno Tres Nueve Nueve Siete Vale Vale Segunda fase Siete Siete Seis Cero Cinco Dos Uno Ocho Siete Seis Cero Cinco Dos Uno Y ocho Vale Siguiente fase Dos Tres Siete Dos Tres Cinco Ocho Dos Tres Siete Dos Tres Cinco Y ocho Siguiente fase Y penúltima Seis Uno Nueve Cero Ocho Cuatro Nueve Vamos con el seis Uno Nueve Cero Ocho Cuatro Y nueve Y la última Sería Ocho Siete Cuatro Siete Siete Ocho Siete Ocho Siete Cuatro Siete Siete Ocho Siete Let's go Pues ya estaría gente Ya hemos desbloqueado el segundo puzzle Nos vamos a la pestaña de logros Para poder Obtener el dorso A la pestaña de logros Hemos dicho Y pinchamos y ya obtendremos el dorso ¿Vale? Mira, subimos de nivel Y aquí lo tenemos ¿Vale? Aquí lo tenemos Vamos a la pestaña si queréis de dorsos Y aquí está ¿Vale? Está bien guapo Voy a hacerle captura de pantalla Y bueno, está chulo ¿Vale? Está bastante chulo Más que nada Pues bueno También es algo que Probablemente muy poca gente Tenga a estas alturas Luego pues ya cuando Se sepa un poquito más Pues ya más gente lo tendrá Pero está guapo Está bien chulo Así que nada gente Dadle like y compartir Con vuestros colegas Para que puedan también Obtener el dorso tan chulo Y nada gente Dejadme feedback en los comentarios Si os mola este tipo de contenido Voy a dejar el video por aquí Espero que os haya molado Y nos vemos En los siguientes Adiós 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 Adiós